¿Qué es la hermana Ángel Fernández? 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 El mediterio izquierdo que es la parte creativa, la parte del lenguaje. En la mayoría de los casos, obviamente siempre hay excepciones más desarrolladas. Mientras que los hombres tienden a ser más racionales, más lógicos. Y este tipo de diferencias, no tienen nada de malo. Al contrario, son complementarias. Y de ahí, el hecho de que el rol del hombre y la mujer sea un trabajo en equipo. Este tipo de diferencias fisiológicas, realmente no deben trascender, es decir, no debemos en ningún caso pretender que unos sean mejores a otros por el sexo, no por el hecho de ser mujer o por el hecho de ser hombre. Y precisamente este concepto de inclusión y de integración en el caso de los dos sexos, Allah Subhanahu wa Challa lo menciona en el Corán, precisamente hasta el momento en que se revela esta leya, el mensaje siempre iba dirigido en masculino plural. Hoy en día sabemos que el masculino plural hace referencia a todos nosotros, a hombres y a mujeres, pero Subhanahu wa Challa hubo una mujer que no se sintió del todo identificada con este mensaje y realmente con esa inquietud, pues, tuvo el deseo y la intención de consultar con el profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam si es que ese mensaje no iba dirigido también a las mujeres, ¿no? Subhanahu Allah, la respuesta vino directamente de Allah Subhanahu wa Challa con esta leya que de hecho es un ejemplo de inclusión en el propio lenguaje entre hombres y mujeres, como veis menciona lo que es la misma palabra, pero en ambos géneros, ¿no? O sea, masculino y femenino, reincidiendo en la misma idea, ¿no? En el hecho de que todos somos iguales. Como digo, esta idea es básica, porque aunque yo hoy voy a hacer especial hincapié y mención en el caso de las mujeres, tampoco tenemos que olvidar, pues, ese rol que han tenido junto a los hombres, ¿vale? Aunque no haga hoy una alusión directa a ellos. Por tanto, como vemos en esta imagen muy bien representado, el hombre y la mujer son dos pilares fundamentales y esenciales para que se dé la balanza equilibrada, para que haya esa flexibilidad, esa naturalidad que es propia de nuestra naturaleza. Si falta uno de los dos miembros, todo se descompensa y no estaríamos hablando de un modelo social y de un modelo de convivencia fructífero. Aquí, en esta ley ya, sin embargo, Allah subhanahu wa ta'ala, os acabo de decir que, en el caso del hombre y la mujer, son equitativos y cada uno de ellos tiene unos roles asignados, tiene unas características distintas y unas diferencias, también fisiológicas, pero sin embargo, ante Allah subhanahu wa ta'ala, tienen el mismo rango. No hay unos que sean mejores a otros. Sin embargo, partiendo de esta idea, sí que hay una diferencia y no es entre hombre y mujer, sino entre creyentes, ¿no? Y es que Allah subhanahu wa ta'ala nos dice que el mejor entre los creyentes, y eso nos incluye a todos, seamos de un sexo u otro, es quien tiene más taqquan, ¿no? Quien tiene más, que se traduce como piedad, más conciencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, que la mejora como ser humano no parte de nuestro sexo, sino que parte de nuestra creencia, parte de nuestras acciones, parte de nuestro propio paradigma, nuestra forma de entender el mundo, teniendo siempre presente y prioritario a Allah subhanahu wa ta'ala. Bueno, ahora ya sí, partiendo de esta idea que, como digo, creo que era importante destacarla y recordarla, me meto de lleno a hablar sobre la mujer musulmana, ¿no? Y es que a lo largo de la historia ha sido un gran referente a todos los niveles, ha tenido una participación muy activa y directa en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito de la educación, que, por cierto, no olvidemos que la educación es absolutamente necesaria y primordial para el desarrollo de una sociedad. Si no combatimos la ignorancia con esa educación, las próximas generaciones no van a tener un legado positivo con el que avanzar y con el que seguir contribuyendo, ¿no? Por tanto, vemos que la mujer musulmana, desde el principio de la historia, entendió que era una responsabilidad propia el hecho de tener esa participación activa, el hecho de ser un referente, el hecho de dejar un legado positivo. Y, pues, como digo, tuvo una participación en todos los ámbitos. Su influencia, de hecho, fue tan grande que incluso traspasó el tiempo y el espacio y a día de hoy aún la vemos tangible en la sociedad actual. Aquí os he puesto una foto, es un ejemplo, para que veáis la influencia islámica, incluso en los reinos cristianos, ¿no? Aquí, pues, hago un poco de hincapié y de alusión a la historia, dado que me interesa muchísimo, ¿no? Esta ilustración es del libro de los Juegos, que es un libro que mandó hacer y escribir el rey Alfonso X en el siglo XIII. Y, si os fijáis, aparecen representadas tres mujeres que son musulmanas, que son de andalusíes, que aparecen jugando al ajedrez, que es una de las aportaciones que trajo, que han quedado vigentes desde la época del Andalus, y también aparecen con el laúd. Por tanto, vemos que la figura de la mujer musulmana ha perdurado a lo largo del tiempo e incluso en la época de Alfonso X, que ya estamos hablando de un reino cristiano, seguían siendo un referente y un punto de inspiración, ¿no? Por otro lado, también vemos que era natural el atender a clases en las mezquitas, el buscar, el hacer grandes viajes en busca del conocimiento, el hecho de aprender sobre los hadithes y sobre la jurisprudencia islámica, ¿no?, el fiqh, y también incluso llegaban a emitir fatuas las mujeres, ¿no? Y a día de hoy, algunos de los grandes eruditos masculinos que tenemos en el islam, pues han obtenido ese conocimiento y esa información de grandes profesoras femeninas, ¿no? Por tanto, aunque a priori no siempre en la documentación contemos con el nombre de estas mujeres de una forma directa, sí que sabemos la gran repercusión que tuvieron, pues todo el trabajo que hicieron, ¿no? Aunque, como digo, se hayan intentado mantener un poco a la sombra. En definitiva, como digo, los hombres y las mujeres son aliados unos de otros y en la construcción de una sociedad vemos que esto es absolutamente necesario. Precisamente, la mujer musulmana como referente no podría llegar a ser lo que fue y os voy a compartir ejemplos muy concretos con nombre y apellidos de diferentes ámbitos en los que fue referente. No hubiese sido posible llegar a ese punto si no contase con el apoyo y con la ayuda de los hombres, ¿no? Por eso, al principio, remarcaba tanto esta idea. Porque la lucha que a día de hoy nosotras tenemos muchas veces a la hora de reivindicar nuestros derechos y de empoderarnos y de encontrar nuestro lugar dentro de la comunidad y dentro de la sociedad no es una lucha solo de mujeres. Es una lucha que debemos hacer todos nosotros como creyentes, como musulmanes, ¿no? Entendiendo ese apoyo y ese punto y ese origen que tenemos en común. En el caso de la mujer musulmana, cuando pensamos un poco en esta idea de la mujer creyente vemos que puede tener diferentes roles a lo largo de su vida. El rol de madre, el rol de hija, el rol de trabajadora, el rol de esposa, el de mujer, el de estudiante. Pero todos estos roles se enmarcan dentro de un mismo contexto. Y todos estos roles, a su vez, tienen una repercusión y un impacto directo en la sociedad. Por ejemplo, a la hora de ser mujer, el hecho de ser mujer influye directamente en cómo te relacionas con los demás en la sociedad. El hecho de ser madre también tiene una repercusión en la sociedad porque estás educando al futuro de la humana, al futuro de la sociedad. Y por tanto, tu labor como madre también tiene una influencia directa. En el caso de ser estudiante, lo mismo. En el caso de ser creyente, no olvidemos que la forma en la que entendemos el Islam, la forma en la que entendemos el mundo, esa cosmovisión, ese paradigma, influye directamente en cómo nos relacionamos con los demás, en cómo vivimos nuestro día a día y en qué tipo de referentes somos desde fuera. Hoy en día, a veces, se tiene una idea muy negativa del Islam porque se han fijado en determinadas personas o en determinados actos y a partir de ahí generalizan, ¿no?, afirmando que el Islam es machista o que el Islam es tal o que el Islam es cual, partiendo de esos ejemplos. Por tanto, es muy importante en cada una de las áreas de nuestra vida, en cada uno de esos roles, ser conscientes de que eso tiene una repercusión, tiene una influencia en la sociedad. Y en el caso de la mujer musulmana, pues, no solo fue así y sigue siendo así, sino que en cada una de estas áreas encontramos que hay muchas mujeres que fueron un gran referente. En relación a todos estos roles, hay tres que destaco especialmente. Obviamente, todos son importantes, pero concretamente estos tres, subhanallah, los mencionaba también el profeta Mohammed Salalaho, a través de estos hadithes, el primero de ellos hace referencia al rol de esposa, ¿no? Si os fijáis con el hadith, cuando dice el mejor entre vosotros es aquel que es mejor con sus mujeres, con sus esposas, ¿no? Por tanto, aquí vemos la importancia que tiene ese rol para nosotras y la relación que eso tiene con los hombres y, al final, el hacer todas esas buenas acciones que nos conduzcan al jannah, inshallah. También, por supuesto, en el caso de los hijos, este sería el segundo gran rol, ¿no? El hecho de las niñas. Y es que también, hasta la llegada del Islam, hasta que empezó esa revelación, la mujer, pues, por desgracia, no solo estaba denigrada, sino que se cometían auténticas atrocidades contra ella, ¿no? Sabemos que, en el caso de la Península Arábica, se daba el infanticidio infantil, el infanticidio, se las enterraba vivas, ¿no?, a las niñas. Y también sabemos que la propia idea de la mujer era como secundaria. Esto lo vemos muy bien, por ejemplo, en la sura de la familia de Imran, cuando los padres de María, la madre de Jesús, que la pasé con ellos, hacen ese duá, esa petición a Allah, subhanahu wa ta'ala, por su descendencia. Y ahí, la madre de María, cuando nace ella, habla con Allah y le dice, es una niña y no un niño. Porque esta idea de que la niña no tenía como el mismo valor o el mismo peso, aún existía en aquella época. Y, de hecho, Allah, subhanahu wa ta'ala, contesta en el Foran, diciéndose muy bien que es una niña, ¿no? Es decir, el hecho de que María fuese una mujer es algo intencional, es algo que Allah, subhanahu wa ta'ala, quiso que así fuese por su voluntad, con muchísimas razones, pero una de ellas, obviamente, era para romper con ese prejuicio que había y esa mala concepción de que la mujer era secundaria o tenía un valor inferior al hombre, ¿no? Aparte, por supuesto, de concederle a María ese rango tan sumamente especial y bonito de ser la madre de un profeta y mensajero de Isal e Isalem y ser una de las mujeres referentes para todas nosotras, por ser una de las mejores mujeres que estará en el paraíso, inshallah. Bien, unido a todos estos roles, para poder entender de qué manera la mujer musulmana fue referente y a día de hoy podemos seguir siéndolo, es importante partir de la idea del empoderamiento femenino. Y en esto, de nuevo, el Islam, pues, fue precursor, fue pionero a la hora de conceder derechos a las mujeres, derechos que, a su vez, facilitaron esta inclusión y esta participación en la vida social, ¿no? Fijaros, bien, he puesto la referencia en el caso de aquí, de España, para que veáis cómo derechos que aquí se han luchado y se han peleado y que no se han conseguido hasta hace prácticamente nada, ya el Islam los concedió hace 1.500 años, lo que nos demuestra que estamos hablando de un mensaje absolutamente revolucionario, ¿no? Aquí algunos ejemplos de derecho, el derecho al voto, ¿no? Por ejemplo, en España el sufragio universal femenino fue en 1931, fijaros qué tarde. En el caso del derecho a la herencia, pues, el Corán es el primer libro religioso que hace referencia directa a ello, el derecho a la propiedad. El hecho de tener la mujer derecho a la propiedad no solo le da un rol activo principal de cara a la sociedad, porque puede comprar bienes de forma lícita y alquilarlos y compartirlos, lo que favorece el comercio, lo que favorece el desarrollo de la sociedad, ¿no? Por tanto, vemos que el derecho a la propiedad es algo fundamental que también hasta ese momento la mujer tenía totalmente limitado, ¿no? Y que el Islam le concede. Después, el derecho a la libre elección matrimonial, que fijaros que en España, en la Constitución, en 1978, estamos hablando de cuando ya nuestros padres seguramente habían nacido, ¿vale? El derecho al divorcio, lo mismo. La gente se extraña, cuando hablo sobre el Islam, se extraña de que el divorcio esté permitido en el Islam, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, el cristianismo, donde el propio concepto de matrimonio es algo sacramental, es algo que debe ser de por vida. Obviamente sabemos que, a día de hoy, pues, el cristianismo con sus diferentes variantes ha cambiado un poco la jurisprudencia en este sentido y sí que se permiten los divorcios, pero funciona de otra manera. Pero, digamos que este derecho, de forma directa, sin que tengas que pelear o justificar nada, digamos, es algo que ya el Islam concede a la mujer, ¿no? Y también es algo innovador, absolutamente. El derecho a la educación y a elegir la profesión, ¿no? Y es que en el tema de la educación, como he dicho al principio, es fundamental para combatir la ignorancia. La búsqueda del conocimiento es una obligación de todo musulmán, sea hombre o mujer. Y es que es a través de ese conocimiento que podemos conocer y adorar a Allah, subhanahu al-chala, de una mejor manera y, por tanto, servir mejor en la sociedad. Y el derecho a la participación social, ¿no? También. En definitiva, lo que vemos es que el Islam plantea tres tipos de enfoque. Aquí lo veis, por un lado, el enfoque proactivo, es decir, no esperar a que ocurran las cosas. De hecho, fijaros, el propio concepto de sabr, ¿no? La paciencia, que se traduce como paciencia, en verdad no es una paciencia pasiva, sino más bien, hablamos de perseverancia, es decir, de poner los medios y buscar las soluciones a ese problema en lugar de esperar a que esa respuesta, pues, venga del cielo, ¿no? Y este enfoque, este enfoque proactivo, es algo que las mujeres musulmanas también lo tenían muy claro. No quedaban recluidas en sus casas, cumpliendo su única función como esposa o como madre, sino que entendían que debían aportar mucho más allá. Y no solo contribuir en el nicho, en el seno de su familia, sino también en la sociedad, ¿no? Fuera de casa. También en un enfoque positivo. Lo he puesto así para que se entienda, ¿vale? La premisa de todo es halal hasta que se demuestre lo contrario. Obviamente, sabemos que el tema de la jurisprudencia en el Islam es un terreno muy amplio, donde hay cuatro escuelas de jurisprudencia, donde cada una de ellas sigue una metodología muy determinada y no hay que hablar ni del halal ni del haram de una forma muy banal, muy superficial y muy fácil, sino que realmente cada persona y cada circunstancia responde a un tipo de normativa incluso. Es decir, sabemos que hay unas bases, pero a partir de ahí luego también están las fatuas, esos veredictos, y por tanto, según la situación, pues algo que es haram puede convertirse en algo halal o al revés. Pero bueno, no voy a entrar en este tema porque obviamente es un tema delicado, es un tema que requiere en sí una charla entera solo para hablar de la jurisprudencia, de los tipos de metodología que hay y demás, pero simplemente decir que el enfoque del Islam, ¿cuál es? La flexibilidad. Es la naturalidad, el equilibrio. Es decir, el profeta Mohammed Salalaho, alayhu Ismail Salam, a la hora de elegir entre dos opciones, siempre elegía aquella que era más fácil para todos nosotros. Y esta idea es la que debemos tener y es la que debemos poner en práctica. A veces nosotros mismos nos complicamos la vida y complicamos el Islam cuando ya Mohammed Salalaho lo ha hecho fácil, ¿no? Y por eso hablo de un enfoque positivo. Y por supuesto, un enfoque sistemático, ¿no? Es decir, en el Islam, fijaros que, aunque hablamos de un estilo de vida, una religión, una creencia, que es individual, es decir, la relación es directa entre nosotros y Allah Subhána wa Ch'ala, no hay esa figura de intermediario, también tiene un gran componente comunitario, un gran componente social. Y esto lo vemos muy claro ahora en Ramadán, ¿no? A la hora de romper el ayuno en congregación, el rezo de Tarawí, en los viernes con Yuma, ¿no? Es decir, hay un montón de actos que se hacen en comunidad y el propio cambio de las personas no solo se plantea de forma individual, sino también de forma colectiva. Obviamente partimos de la idea de que si tú no cambias, nada va a cambiar. Por tanto, el cambio siempre empieza en uno mismo y de ahí la famosa ley donde Allah Subhána wa Ch'ala dice que él no va a cambiar la condición de un pueblo hasta que éste primero cambie lo que hay en sí mismo, ¿no? Por tanto, el cambio parte siempre de forma individual, pero la repercusión, el impacto que tiene ese cambio es a nivel comunitario. Y por tanto, si todos hacemos nuestro propio trabajo, vamos a contribuir a que esa sociedad, a nivel global, ¿no? Por tanto, este enfoque comunitario e individual, ambos, es también muy importante. Y hablo de todo esto porque vemos que las mujeres musulmanas, de los ejemplos que os voy a mencionar ahora, tienen muy claro este triple enfoque y lo ponen en práctica en su día a día de una forma absolutamente asombrosa. Entonces, vamos a empezar por hablar de los referentes en el arte. Lo he dividido en diferentes ramas o áreas de conocimiento, con varios ejemplos en cada una de ellas para que veáis la diversidad de figuras femeninas y de personajes que han perdurado y que han dejado un legado muy valioso para todos nosotros que no solo debe ser un referente, sino una inspiración constante. Yo desde aquí invito a las mujeres, en realidad a todo el mundo, pero dado que esta charla está enfocada a la mujer musulmana, a que toméis estos referentes como motor y como motivación para poder perseguir vuestros sueños y lograr aquello que queráis. No hay más límite que el que uno se quiere poner y lo vamos a ver con estas mujeres. Entonces, en el caso de las referencias dentro del ámbito de las artes o de las humanidades, podríamos decir, tenemos el caso de Aisha Bin Ahmed, que era hija de un rey de Al-Ándalus que destacó en la rima y en la oratoria y sus discursos fueron incluso inspiración para los filósofos cordobeses en aquella época. También tenemos el caso de Walada, que se conoce como Balada, que es una princesa almohade que destacó en la poesía y la retórica. Y, de hecho, fue conocida en la Córdoba almohade por tener un tipo de composición poética tan compleja que no tenía como rival alumuno, incluso en el caso de las personas extranjeras. Y también tenemos mencionado en el caso de Al-Ghazanía, perdonad mi pronunciación, son nombres a veces complicados, y Safia y Umalsat, que también en este mundo de la literatura, de la expresión oral, de esa oratoria, y al mismo tipo de la propia caligrafía árabe. En el caso de las ciencias de la salud, tenemos a Rufaida al-Aslamía, que fue la primera enfermera en la historia del Islam. Tuvo un papel fundamental en la vida del profeta Muhammad, salalahu alayhi wa sallam, una participación en batallas como la de Badr o la de Uth. Y fijaros como incluso Rasulullah salalahu alayhi wa sallam recomendaba sus servicios siendo conocedor y confiando en todo ese conocimiento que ella tenía y que fue perfeccionando y mejorando a lo largo del tiempo. También, por supuesto, tuvo esa parte no solo práctica como enfermera, dedicada a cubrir las necesidades de las personas que podría haberse quedado ahí, en ese rol, y hubiese sido, masha'Allah, pues una gran influencia igualmente, sino que también le dio el enfoque de la docencia y se dedicó de promover y de educar a otras mujeres para que también se sumasen a esta formación de las ciencias de la salud y le ayudasen a perdurar ese gran conocimiento tan sumamente necesario. Y, como veis, aparte del área de la salud como enfermera, también trabajó como trabajadora social, y es que tuvo una conciencia muy desarrollada, una empatía por los niños huérfanos, por las personas discapacitadas, por lo tanto, trató a lo largo de su vida de favorecer sus condiciones y de ayudarles en la medida de lo posible. Por tanto, aquí vemos como su trabajo no solo se limita a un área, sino que fue una mujer muy polifacética y que en cada una de las actividades que hacía, pues, llegó a tener un gran impacto. También, Al-Shifar bin Abdullah al-Kurashiyya al-Awwiyya. Bueno, en el caso de esta mujer, era una mujer alfabeta en una época en que esto era muy extraño. La mayoría de la población era analfabeta, con lo cual, el hecho de tener ese conocimiento extra, esa base que a día de hoy consideramos algo irrisorio, no concebimos la idea de que alguien no sepa leer o no sepa escribir, nos parece algo demasiado común y obvio, pero en aquella época no lo era. Por tanto, ya el simple hecho, el hecho de ser analfabeta, ya le da un tipo de posición y de empoderamiento distinto a los demás. y vemos cómo estuvo involucrada tanto en actividades de la administración pública como en actividades curativas en el ámbito de la salud. Y, de hecho, su nombre era Laila, pero recibió el apodo de Ashifar. Todos quienes sabéis árabes se identifica perfectamente. El significado es la cura, la curación. Entonces, ella recibía este apodo precisamente a raíz de toda esa actividad, de todo ese trabajo y esa labor humanitaria que hacía con las personas. Y, de nuevo, el propio profeta Mohammed supo ver en ella ese gran potencial y en lugar de decirle mujer, tú tienes que irte a tu casa y encargarte de tus asuntos ahí dentro, lo que hizo fue animarla y facilitarle el camino para que instruyese a otras mujeres porque el profeta Mohammed entendió desde el primer momento cuál era ese valor y esa importancia que tenía la mujer en la sociedad. Aquí más ejemplos. Lusaiba Binqab Almas Ma Tenía quien ofreció ayuda, por ejemplo, en la batalla de Ubud. Como digo, de algunas mujeres tenemos la referencia de una forma más detallada, de otras simplemente el nombre y algunas ni siquiera el nombre, a veces el mote. Por tanto, la información es muy diversa pero desde luego que todas estas mujeres tienen nombre y apellidos aunque no siempre aparezcan mencionadas y tuvieron un papel muy importante. En el caso de Um Sinan al-Islami vemos que fijaros que pidió permiso al profeta Mohammed Salalaho al-Islam para ir a donde estaban los combatientes para poder ayudarles, para poder curarles las heridas y para poder ofrecerles agua dado que estaban sedientos después de los conflictos. Y también vemos otros ejemplos el de Um Warah Bind Arez que participó en la recopilación del Corán y que también contribuyó en la batalla de Bader. En el ámbito de las matemáticas hemos visto en el ámbito de las humanidades, las artes, en el ámbito de la salud y en el ámbito de las matemáticas destaca por supuesto Sultaita al-Mahamali que era excelente fijaros eh literatura árabe Hadid Fik jurisprudencia y matemáticas. A día de hoy nos parecerían ramas como muy distintas pero es que el concepto este que tenemos de dividir las asignaturas y dividir las cosas realmente no era el concepto que se tenía entonces. Todo es conocimiento. Hoy en día cuando hablamos de la palabra el conocimiento parece que únicamente hacemos referencia al Din al conocimiento del Din pero vemos que realmente la propia palabra el conocimiento se refiere a todas las áreas ¿no? Absolutamente todas. Por tanto aprender sobre matemáticas aprender sobre literatura aprender sobre jurisprudencia tenía el mismo valor y la misma importancia y ayudaba sin duda alguna pues no solo a combatir la ignorancia sino a no ser tan vulnerable frente a los engaños frente a cualquier tipo de abuso que se pudiese dar. Al final siempre digo que el conocimiento es poder y vemos que estas mujeres eran muy polifacéticas y dedicaban una gran parte de su vida a estudiar no había una única etapa que hoy en día parece que acabamos el instituto o el bachillerato o la carrera y ya se acabó el estudiar no, no, no el estudiar debe ser algo que debemos hacer toda la vida debemos buscar perseguir ese conocimiento siempre en aquello que queramos puede interesarnos la literatura puede interesarnos las matemáticas pero demos rienda suelta a eso alimentemos esa curiosidad y lleguemos incluso a convertirnos en referentes igual que ellas en esas materias en esas áreas por tanto como veis no había ningún tipo de compatibilidad hoy en día decimos yo soy de ciencias o yo soy de letras pues ellas eran de todo en el caso suyo pues como veis era experta en aritmética y cálculos sucesorios e inventó fórmulas matemáticas para resolver problemas muy complejos en su época ¿no? La Habana de Córdoba española como vemos no solo hay referentes ahora vamos a hablar de algunos que son de Siria de Turquía y tal sino que también aquí en España en la época de Al-Andalus pues había grandes referentes mujeres andalusís españolas musulmanas y es el caso de La Habana de Córdoba que es una de las pocas mujeres matemáticas de las que se conoce su nombre y apellidos es del siglo X y vivía allí en Córdoba de nuevo resolvió problemas en este caso de álgebra y de geometría muy complejos y fijaros su vasto conocimiento en literatura la llevó a ser la secretaria privada del califa Omeya Al-Hakam II fijaros eh matemáticas y literatura y a raíz de eso acaba en un puesto que diríamos hoy de la administración pública siendo prácticamente mano derecha del califa ¿no? Por tanto como digo no se limitaban a un determinado papel en la sociedad sino que aspiraban a lo más alto y tenían un gran impacto y una gran influencia en asuntos de estado en asuntos sociales económicos de todo tipo en el caso en el caso de Al-Ijilía ella fue inventora de astrolabios en Alepo Alepo está en Siria aquí os he puesto la imagen de un astrolabio para que veáis cómo es ¿vale? y es y el astrolabio no somos conscientes de la importancia que tiene realmente el astrolabio era como una especie de calculadora astronómica ¿vale? con la que se calculaba no sólo a la orientación de la Qibla en las mezquitas sino también la sucesión de los meses del calendario islámico de acuerdo a ese calendario lunar por tanto es sumamente fundamental en aquella época era lo que utilizaban para poder medir y determinar esta orientación y como digo este calendario para poder crear inventar este tipo de astrolabios os aseguro que hay que tener unos conocimientos muy profundos muy avanzados tanto de matemáticas como de ciencias como de astronomía ¿no? y vemos claramente que ella fue un ejemplo en todo ello ya en el mundo social tenemos a Zubayda Abuyafar al Mansur ¿no? fijaros de la época Abasí año 800 fue la mujer más poderosa y más rica de aquella época y fijaros para que luego se diga con el tema del dinero fijaros como el dinero bien empleado por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala puede tener un impacto muy positivo ella es un ejemplo de ello Allah subhanahu wa ta'ala con el dinero te puede probar para ver si eres alguien avaricioso si eres alguien vanidoso que le gusta la ostentación o si por el contrario eres alguien altruista alguien solidario y aquí vemos como en su caso ese risk que Allah subhanahu wa ta'ala le dio ella supo emplearlo por el bien social el bien de la comunidad ¿no? vemos como era muy rica la más rica de su tiempo y utilizó ese dinero para construir edificios en varias ciudades e incluso un gran proyecto que pretendía o sea consistía en una serie de puntos de referencia de parada y construcción de pozos a lo largo de toda la ruta de peregrinación desde Bagdad hasta Meca o sea estamos hablando de un gran recorrido y entendió que los peregrinos necesitaban puntos de abastecimiento y ella misma invirtió su propia riqueza en eso ¿no? para facilitar a las personas tanto el acceso a los recursos como ese viaje ¿no? esa peregrinación vemos que a día de hoy el manantial que está a las afueras de Meca que tiene aún su nombre por tanto estamos hablando ¿de qué? de proyectos para mejorar esa calidad de vida proyectos sociales proyectos comunitarios que a su vez son sada cayeria son sada cayeria siempre lo digo no nos damos cuenta de la importancia que tiene la sada cayeria porque cuando muramos es lo que va a continuar beneficiándonos hasta el día de okiyama y ella lo tenía muy claro y dijo si tengo que dar en caridad voy a dar sada cayeria y la construcción de los pozos la construcción de estos edificios la construcción de estos puntos de parada tiene esa repercusión y esa finalidad por tanto aunque ella haya fallecido a día de hoy después de tantísimos años sigue recibiendo beneficio por todas esas buenas acciones que hizo por el bien de la comunidad entendiendo que era un acto altruista y no egoísta Fátima Algeire esta sí que la conocéis ¿verdad? de ella sí que se ha hablado mucho obviamente a ella también es muy peculiar se le atribuye la construcción de la primera universidad del primer centro de estudios que es precisamente la mezquita y el centro de Algeimía en CES en Marruecos y fijaros que ella construyó este edificio poniendo una gran suma de dinero que había recibido de herencia de su padre es decir en lugar de quedarse ese dinero para sí misma decidió emplearlo por un bien para la comunidad y ese centro que creó en aquel entonces en el año 830 y algo aún sigue siendo un gran referente hoy en día está vigente está en uso y es un punto de referencia para todas las personas que quieren estudiar ciencias del Islam ciencias islámicas o ciencias del Hadid por tanto vemos que también estamos hablando de un proyecto de Sada Kajeria y además en relación a la educación a ese empoderamiento a través del conocimiento en el caso de la política vemos el caso de Daifa Katun que era reina de Alepo Alepo hemos dicho que estaba en Siria y ya fue reina durante 10 años 6 años perdón mientras su hijo era menor de edad que contaba con 7 años por tanto era una reina regente durante su reinado vemos que consiguió diferentes acuerdos para evitar guerras con los mongoles con el imperio turco y otros territorios y fue popular por luchar contra las injusticias e incluso bajar por los impuestos en lugar de subirlas al mismo tiempo fijaros favoreció a los pobres y a los científicos hoy en día cuando hablamos ya de dinero público siempre lo que viene a ser la parte más humanista la parte más científica se le atribuyen se le otorgan presupuestos según lo que sobra ¿no? pero no se apuesta realmente desde el principio por este tipo de actividades este tipo de personas que sin duda son el futuro no podemos pretender avanzar si no contamos con la presencia de científicos pero tampoco podemos avanzar si no contamos con la presencia de oradores o la presencia de historiadores que nos puedan hablar de cómo pasaban las cosas antes qué errores se cometieron y a partir de ahí aprender para no caer de nuevo en el mismo error por tanto vemos que hay un montón de profesiones y de áreas de conocimiento que a día de hoy están a veces marginadas o en un segundo plano y que en aquel momento pues en el caso de Daifa supo entender y supo ver que tenían una gran importancia y apostó por ello como reina como reina es decir estaba en su poder y en su voluntad la decisión final el caso de la sultana Raiza fue la única mujer que se sentó en el trono de Delhi en la India la única mujer fijaros su padre además la eligió a ella antes que a sus hermanos para que la heredase o sea le sucediese y en esto hay un texto donde se explica este tipo de argumentos como más en detalle y explica el padre que le deja a ella vale ahora explica que le deja a ella que quiere que sea ella su heredera su sucesora en el trono porque los hermanos se habían dedicado toda su vida al alcohol a las mujeres y a gastar dinero mientras que ella era una persona muy elocuente muy astuta con inteligencia y lo que decía su padre o lo describía su padre como una mujer con cabeza de hombre es curioso esto entonces bueno fijaros como su padre ante esa decisión opta por dejárselo a ella siendo una mujer y sabiendo que todo el mundo iba a estar en contra de esto porque es más cuando su padre fallece la intentan persuadir para que no reine y ceda esa decisión en pro de otra persona pero ella acaba ejerciendo por supuesto su rol como reina como sultana y fijaros durante su reinado estableció orden y paz construyó carreteras y caminos pozos plantó árboles de nuevo actos de sada cageria y además veis apoyó a músicos pintores y poetas construyó escuelas librerías y fijaros este detalle los actos oficiales reales los hacía de cara al público para mostrar que ella era justa y transparente en todos los asuntos del estado no había un comité secreto detrás ni nada sino que entendía de nuevo que el rol y el papel debe ser también comunitario y que los asuntos de la sociedad son asuntos de todos y no solo de unos pocos Amina de Zaira ejemplo de la mujer subsahariana mujer musulmana subsahariana ella fue reina en una zona en la provincia de Nigeria que se conocía con el nombre de Zaria fijaros su madre ya había sido reina y durante el reinado de su madre todo había estado en paz pero aún así ella decidió formarse en estrategia militar por si acaso las cosas cambiaban y así fue durante 34 años que reinó 34 años consiguió expandir el territorio como nunca antes por tanto vemos que era una gran estratega tanto política como militar y supo llevar su reino el reino de Zaria al siguiente nivel en este sentido de expansionarlo referentes en el conocimiento no podía faltar a Esha la esposa del profeta Mohammed salalá o alayhi wasallam gracias a ella se han conservado más de 2.210 hadices y de hecho fijaros que al-Hakim dijo en su libro al-Mustadra que una cuarta parte del reglamento de la Sharia se narró bajo la autoridad de Aisha fue un referente para todos los sahaba y las sahabías para hombres y mujeres incluso cuando los sahaba hombres tenían algún tipo de duda sobre el significado de al-Hun Hadid y estaban debatiéndolo iban rápidamente a consultar a Aisha y no solo ella les daba la explicación correcta del Hadid sino que ellos aprendían de ella o sea ella se convirtió en un referente y en una profesora para todos y por supuesto es una mujer que destaca por su razonamiento por su discernimiento y por su agilidad mental a la hora de resolver cualquier cuestión y compartirla Hafsa Hafsa hija de Umar ibn al-Hatab Hafsa también os debe de sonar el nombre muchísimo estamos hablando también de otra esposa del profeta Mohammed salalá o alayhu salalá pero es que además fue una mujer absolutamente excepcional en tanto y cuanto se le concebió o se le dio la mayor responsabilidad de todas y es el convertirse en protectora de la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala todos sabemos las diferentes fases de recopilación dejando a un lado la revelación que esto es durante la época del profeta Mohammed las fases de recopilación del Corán para tenerlo tal y como lo tenemos hoy en día en un libro el Corán al principio no estaba así en la época del profeta Mohammed salalá o alayhu salalá el Corán se preservaba escribiendo diferentes suras diferentes alellas en materiales naturales en hueso en pizarra en hojas y por supuesto estaba la cabeza de las personas los memorizadores del Corán tras la muerte del profeta Mohammed salalá durante el reinado de Abu Bakr se da un conflicto todos lo conocemos con esa otra persona que dijo ser profeta y a raíz de ese conflicto en que murieron muchos memorizadores del Corán surgió la necesidad de recopilar todo ese mensaje por escrito por el miedo a perderlo porque la pérdida de los memorizadores del Corán era la pérdida del mensaje y de alguna manera tenían que asegurarse de que ese mensaje de Allah perduraba en el tiempo era una responsabilidad comunitaria de todos y fue así como Omar ibn al-Hatab le propuso a Abu Bakr el hacer esa recopilación por escrito y se hizo esta primera copia ¿quién guardó la copia? Hafsa y además es algo que se decidió por unanimidad después de que se escribió todo hay todo un proceso de cómo se escribió y para que no hubiese ningún tipo de error se pusieron en común todos los memorizadores del Corán que había en aquella época junto a todo el texto escrito se le encargó esa escritura a una escriba del profeta Mohammed Salalah o Luis Salam al-Said en fin toda esta historia la conocemos y finalmente cuando ya tuvieron el Corán recopilado en una misma pieza en un mismo libro esa primera copia escrita la custodió la protegió y la preservó Hafsa por tanto vemos que fue una mujer excepcional conocida por su carácter obviamente era hija de Omar eso lo había heredado de su padre y de cara a ese rol en la sociedad no dudaron en contar con ella para un asunto tan sumamente delicado e importante como era este porque estamos hablando de un asunto ya no solo religioso sino también político en una época convulsa después de la muerte del profeta Mohammed Salalah donde había una gran responsabilidad y una gran presión por conservar ese mensaje también Fátima es una de las mujeres con mayor conocimiento en la época de Al-Andalus y estaba especializada en jurisprudencia y teología y era muy conocida como referente en las ciencias islámicas en el caso en el caso de Un Salama fue la primera mujer en emigrar la primera migración no la migración que se hace de Meca Medina sino ese primer intento a Abisinia también conocemos ese encuentro con el Negus allí y como acoge a ese pequeño grupo de musulmanes que están huyendo de los ataques y las persecuciones que tienen en Meca y precisamente Un Salama fue partícipe de esta primera migración y fijaros fijaros que importancia aquí aconsejó al profeta Mohammed en un momento en una situación política tan sumamente crítica y vulnerable para los musulmanes como fue el pacto de Judairía por primera vez después cuando pasó esto del pacto por primera vez los compañeros del profeta Mohammed se negaron a obedecerle cuando les pidió que sacrificasen a los animales y que se afeitasen la cabeza y a partir de ahí el profeta Mohammed se entristeció tanto y se desesperó tanto porque vio que no tenía ningún tipo de influencia sobre los compañeros que lo consultó con Un Salama fue a ella se desahogó con ella y ella fue quien le dio la solución y le dijo empieza a hacer tú primero lo que has ordenado a los demás que hagan y ya verás cómo seguirá otro ejemplo y así fue como resolvió un conflicto y una situación de máxima tensión entre los musulmanes y el propio profeta Mohammed Salala a raíz de este pacto por tanto también vemos que el profeta Mohammed Salala no dudó ni un momento en hacerla partícipe de asuntos de Estado porque entendió que ella su razonamiento su forma de ver las cosas su inteligencia podía aportar muchísimo en esa situación y esto es algo que también como digo todos estos ejemplos se pueden trasladar hoy en día y es algo que yo he escuchado a algunos imams que dicen en las juzbas a los hombres de cuenta con tu mujer para los asuntos es decir no hagas una vida en paralelo ten presente a tu mujer comparte con ella tus preocupaciones cualquier tipo de problema siguiendo este ejemplo este ejemplo del profeta Mohammed Salala en que no dudó en ningún momento de ese razonamiento y esa inteligencia que tenía pues un salam vale Sumayya bin Haddad fue la primera mujer mártir en el islam como digo hay muchísimos ejemplos y podría estar hablando de muchísimos más pero bueno simplemente para que tengáis más referencias todos también sabemos la historia de ella de cómo murió mártir en esos primeros años de la revelación subhanallah de una forma tan cruel y tan dura y pues bueno alhamdulillah por el hecho de haber muerto mártir se le concedió automáticamente el paraíso Hadidya Hadidya la primera esposa del profeta Mohammed Salala quien fue un referente también en todos los sentidos era una mujer con un carácter muy noble con un carácter empático con un carácter cuidadoso caritativo inteligente pero no sólo la inteligencia en cuanto a conocimiento que también sino esa inteligencia emocional es decir saber qué decir cuándo decir y cómo decir las cosas era una mujer excepcional con muy buena reputación en Meca lo que también favoreció y llevó a ese casamiento con el profeta Mohammed Salala o el Islam pero es que además durante toda la revelación hasta su fallecimiento fue una piedra angular fue una figura sumamente importante la mano derecha del profeta Mohammed Salala o el Islam y de hecho fue la primera y atención porque no digo mujer digo persona la primera persona en creer en el mensaje de Abbas y en reconocer que el profeta Mohammed Salala era Rasulullah la primera persona antes que ningún hombre antes que fue una mujer la primera creyente entonces sólo por ese detalle ya merece la pena y hay que destacarla pero es que además de eso sabemos toda la historia todo ese apoyo que dio al profeta Mohammed Salala incluso gastando todos sus bienes todas sus riquezas porque era una mujer que diríamos soy una businesswoman una mujer de negocios era una mujer dedicada al comercio una mujer madura responsable comprometida que en todo momento supo priorizar cada una de sus acciones y hacerlas acordes a esa a esa a esa a la lago reciben la ayuda diaria de asma quien pone en riesgo su propia vida recordad que los curais estaban detrás de buscar y perseguir al profeta Mohammed Salala y todos los días sale de Meca con comida para llevársela a ellos hasta la cueva ¿vale? por tanto vemos que no no voy a decir porque todo ha pasado tal y como Allah quiere bajo su voluntad y su decreto y obviamente ellos estaban protegidos por Allah subhanahu wa ta'ala pero lo voy a decir con estas palabras para que me entendáis sin ese papel fundamental sin esa ayuda de asma ¿cómo habrían hecho esa migración ¿cómo? ¿cómo? ¿tres días sin comer y sin beber? por tanto vemos que el papel de ella también fue fundamental en esto y este es un ejemplo que nos remite a esa idea inicial que he compartido de ese trabajo en equipo esos roles complementarios de hombre y mujer esa idea de que todos nos necesitamos los unos a los otros ¿no? y por tanto con todos estos ejemplos en los diferentes ámbitos en el arte en las ciencias en las matemáticas en la política en el conocimiento lo que vemos al final es que las mujeres musulmanas tuvieron una participación activa en la sociedad en todos los ámbitos ¿no? destacando en muchas áreas y que han demostrado dejar un gran legado que debe ser un punto de referencia y de inspiración para todas nosotras y todos nosotros porque como bien digo aquí sus historias y esa repercusión ese tipo de desarrollo que dejaron no es algo que únicamente debamos tomar nosotras como mujeres como ejemplo sino que debe ser un ejemplo para todos hombres y mujeres para toda la comunidad ¿no? y como digo no siempre se mencionan en los documentos a las mujeres pero sí que sabemos que tuvieron un papel muy importante y por tanto es muy importante rescatar todas esas historias todos esos nombres de todas esas mujeres y darles al final ese valor y esa importancia que merecen y aquí quiero acabar con una reflexión y es que también a veces está muy bien todo esto pero puede que penséis todo esto es el pasado son referentes del pasado ¿no? forman parte de la historia esto como lo caso con el aquí y ahora hoy en día a veces sobre todo en esa época dorada de Al-Ándalus ¿no? en la época esa época de expansión del Islam hablamos de ello con nostalgia ¿no? que bien en aquella época todo lo que lograron todo lo que hicieron y míranos ahora pero hay una cosa que es muy importante y es que no debemos quedarnos en ningún caso con esa nostalgia sino que debemos tomar estos referentes y llevarlos a la práctica pasar a la acción hoy en día con los recursos que nosotros tenemos porque tenemos la capacidad tenemos las opciones tenemos las posibilidades por tanto el pasado está muy bien ahí como aprendizaje pero no para que nos quedemos en la nostalgia de lo que fue pudo haber sido y nunca fue ¿no? sino para que lo tomemos como modelo aprendamos de ello y podamos cambiar y hacer en el presente esto es fundamental o sea la historia no se entiende si únicamente se estudia para conocerla y quedarse ahí la historia tiene que ser un agente de cambio la historia tiene que servirnos como inspiración para poder actuar hoy en día a todos los niveles ¿no? y obviamente aquí tampoco he mencionado porque no se conocen los nombres pero otro tipo de acciones y actos que demuestran ese papel de la mujer musulmana entonces bueno si me permitís lo añado como apéndice y es que ya no hace falta irse a la época del profeta a ese periodo de la revelación tan convulso ni nada de esto ni tampoco hace falta irse al siglo X estoy hablando ahora de esos moriscos esos musulmanes españoles que estuvieron aquí en el siglo XVI y XVII y que eran perseguidos por la Santa Inquisición por el hecho de ser musulmanes yo he tenido la posibilidad de leer procesos judiciales procesos inquisitoriales vale incluso la Santa Inquisición emitía edictos de fe que los publicaba por las calles con una radiografía exacta de cómo era un musulmán para que así los vecinos si veían algún tipo de indicio lo delatasen entonces estamos hablando de que en el siglo XVI y XVII ya no había el rezo en la mezquita en los actos de congregación no podía haber ningún tipo de señal de indicativo público de que tú eras musulmán todo era a escondidas incluso en el caso de los hombres cuando se les llevaba a juicio lo primero lo primero que hacían y perdonadme que lo diga así pero es que es lo que hacían antes de de juzgarle lo primero era bajarle los pantalones y verles si estaba circuncidado o no porque eso era un indicativo de que era musulmán los hombres no podían hacer prácticamente nada porque tenían una función fuera del hogar sin embargo las mujeres eran las que preservaron el mensaje las que continuaron con ese mensaje porque dentro de casa sí que podían seguir haciendo sus du'as seguir con el árabe ¿no? la salat ¿vale? y este tipo de tradiciones que alhamdulillah al día de hoy no se han perdido y han perdurado en el tiempo en un momento de máxima vulnerabilidad y dificultad gracias al papel de las mujeres porque los hombres no podían ir a la mezquita a rezar sabemos que los hombres ellos tienen por ejemplo para el día de Jumoa obligatorio el ir a la mezquita ¿no? pero y en aquella época que no había mezquita incluso cuando llegaba el mes de ramadán se aseguraban de que comiesen no les permitían hacer ramadán y si veían en casa que tenían algún tipo de libro en árabe automáticamente les juzgaban y atención porque el árabe en aquella época era la lengua oficial era la lengua oficial igual que en otros momentos antes había sido el latino igual que hoy en día tenemos el español judíos, cristianos y musulmanes todos hablaban el árabe pero esos libros de teología hablaban de que eras musulmán incluso yo como toledana os invito si vais a Toledo que si tenéis la posibilidad que lo veáis en el archivo en la biblioteca de Toledo en el archivo municipal está la copia del Corán más antigua escrita en alfameado de esta época y yo he podido tocarlo he podido verlo y es impresionante ver el libro totalmente escrito en español con anotaciones en árabe un Corán que tiene citas por todas partes en los márgenes dando a entender que la finalidad era aprenderlo memorizarlo y eliminarlo para que nadie supiese de ese conocimiento ¿vale? entonces os digo este ejemplo igual que hay muchos otros pero os hablo de este ejemplo porque de nuevo en esa época y es muy reciente estos ejemplos que hemos visto son ejemplos más antiguos ¿no? el siglo X y además ejemplos bueno sí que hemos visto ejemplos de Al-Ándalos pero son ejemplos o lejanos en el tiempo o lejanos en el espacio ¿no? en el territorio porque he hablado de Siria de Turquía de la África subsahariana pero estos ejemplos que os hablo ahora de los moriscos son muy recientes siglo XVI siglo XVII fue hace dos días aquí en España los musulmanes lo tenían muy 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 difícil y de nuevo la mujer musulmana tuvo un papel absolutamente fundamental para esa preservación del DIN por tanto como digo y vuelvo a la idea de la historia en la historia tenemos muchos referentes desde el principio hasta el final dependiendo de las circunstancias de las épocas de los contextos de muchas cosas de cada una de esas mujeres de cada una de esas experiencias podemos extraer una enseñanza que nos ayude hoy en día a luchar contra la islamofobia que nos ayude hoy en día a empoderarnos que nos ayude hoy en día a unirnos como unidad y a progresar a progresar no tenemos que recluirnos no tenemos que aislarnos ni marginarnos como si fuésemos como si fuésemos un gueto no, no, no somos parte de esta sociedad y tenemos un deber con ella tenemos una responsabilidad para contribuir en esa mayor calidad de vida en ese desarrollo y para eso es importante tomar estos referentes y darnos cuenta que igual que estas mujeres eran polifacéticas hoy en día nosotras también lo podemos ser y que nadie os diga que no podéis lograr eso o no podéis lograr lo otro o que esa idea es incompatible con esa otra porque como decía al principio las limitaciones nos las ponemos nosotras no hay excusas cuando ves las historias de estas mujeres que en aquel entonces esa búsqueda del conocimiento eran viajes y recorridos de días y hoy en día tenemos el conocimiento al alcance de la mano ¿vale? así que bueno, esto era lo que quería compartir hoy la mujer musulmana como referente en la sociedad lo fue entonces y podemos ser lo hoy en día y como digo yo os invito desde aquí a que toméis estos ejemplos para empoderaros y para poder dejar un legado positivo y tener un mayor impacto en la sociedad nada más muchísimas gracias para que lo fico bueno espero que os haya la conferencia hemos estado encantados de tenerla aquí ha sido una conferencia preciosa y para finalizar tenemos un detalle para la hermana Aisha por favor para un detalle de un hermano que se le ha traído de Turquía muchas gracias muchas gracias muchas gracias no sé quién ha sido pero muchísimas gracias de verdad aplausos gracias 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 ronda de preguntas ha quedado todo muy claro entonces gracias